Bienvenidos a una nueva edición de Expedientes, el programa policial y judicial de Misiones Online TV. Esta entrega es especial, sinceramente teníamos pensado abordar otras temáticas, pero la realidad nos impuso el tema judicial de la semana, que es el juicio oral y público a la abogada y ex-misa argentina Rocío Santa Cruz. Esta semana se completó la ronda testimoniales, es decir que los testigos citados por el juez César Raúl Jiménez, que preside el tribunal, pasaron a comparecer. No aportaron mayores novedades en cuanto a lo que habían dicho durante la instrucción, pero sí fue rica su presencia porque en vivo y en directo recordaron algunos detalles del día del hecho, como ser por ejemplo uno de los casos de Josefina de Castelli, amiga de la imputada, que contó que ese día por la mañana después del accidente fatal que le costó la vida a Ramón Topo Cabrera, que era inspector de tránsito municipal, embestido por el auto de Santa Cruz, ella, Josefina de Castelli, le preparó un té, un café, mejor dicho, con tía María a la acusada. ¿Por qué es importante y es relevante este dato que puede ser o parecer superfugo? Porque el test de alcoholemia a Rocío Santa Cruz le dio positivo. La defensa argumenta que es por la ingesta de ese café con tía María. Sin embargo, la fiscalía está convencida, al igual que la familia de la víctima, que Rocío Santa Cruz dio positivo en el test de alcoholemia porque había bebido toda la madrugada anterior y la noche anterior, porque tuvo una salida con amigas en una despedida de soltera. Todo esto de detalle se fueron escuchando a lo largo del debate. Debate que en esta semana, como decía, tuvo su ronda de testimoniales completada y también se llevaron adelante los alegatos. La realidad nos impone este tema que fue el tema judicial de la semana. Se llevaron adelante los alegatos y la sentencia fue diferida para el día lunes 26. En esta entrega de expedientes vamos a repasar lo más interesante, lo más importante de lo que fue el juicio en su etapa de testimoniales y alegatos del caso Rocío Santa Cruz. El accidente fatal que derivó en la causa que llevó a juicio a Rocío Santa Cruz sucedió la mañana del 31 de enero de 2016, sobre la avenida 40, casi intersección con Zapiola. En ese lugar conducía su motocicleta de 110 centímetros cúbicos Ramón Cabrera en dirección al oeste, es decir, para el lado de Itambémini, y detrás circulaba Rocío de Santa Cruz al mando de su Peugeot 408 Blanco. La mecánica del accidente, si bien no fue muy bien determinada durante la instrucción, tuvo al menos una aproximación que indica que el auto de Rocío de Santa Cruz tocó, chocó desde atrás a la moto del inspector de tránsito municipal y este, además de ser impactado por el parabrisas del auto, tuvo un fuerte golpe contra el asfalto y terminó desnucado. Después del hecho, Rocío de Santa Cruz se fue, siguió de largo, nunca se detuvo y la ubica recién a media mañana en su residencia, que está ubicada detrás del barrio Panambí, ahí a cuadras nada más de donde sucedió este accidente de tránsito fatal. Esta semana se realizó la tercer ronda de testimoniales. Hubo declaraciones de médicos, hubo declaraciones de una psicóloga y hubo declaraciones de una amiga de Rocío de Santa Cruz. Lo más importante fueron tres cosas. El médico Roberto Guizín, quien dice, fue citado, mejor dicho, a pedido de la defensa de Santa Cruz, que es ejercida por Eduardo Paredes y José Luis Rey, él es un experto en trauma, que dijo que si el hombre que conducía la moto, en este caso Cabrera, tenía el casco puesto, no hubiera muerto. ¿Por qué este detalle es importante? Porque para la defensa de Rocío de Santa Cruz, el responsable de que ese accidente haya derivado en una muerte fue la víctima, porque para ellos o tenía mal colocado el casco o directamente no lo tenía y el casco no estaba homologado como lo requiere la ley de tránsito para la circulación en motocicleta. Fue uno de los testimonios importantes. El otro fue de la psicóloga que atiende a Rocío de Santa Cruz, quien manifestó que ella está en tratamiento desde febrero de 2016 y que tiene un tratamiento que durará entre 3 y 5 años porque sufre estrés postraumático con amnesia disociativa. Esto motivaría que ella no manifieste recordar nada de lo que sucedió en esa mañana trágica del 31 de enero de 2016. Lo que vamos a escuchar a continuación son extractos de los principales tramos del relato de los testigos que acabo de mencionar. Bueno, en primera instancia lo que informo es que por una cuestión de horario, no cierto, a los 8 y 15, la extracción de sangre y la muestra de humor víctima que hago en la escuela Mira Cabrera, Raúl Listo. Esto lo hago en el cuerpo, en la Universidad de Aramorbe. Nosotros este tipo de tracciones en el cuerpo se lo vamos a hacer en el lugar derecho. Pero cuando llegamos con la audiencia científica del lugar, el cuerpo estaba en la morguera, entonces nos dirigimos hasta la morgue y le hizo la toma de estas dos muestras. Esta muestra se procesa después en el laboratorio. Eso es básicamente la primera parte, ¿no es cierto?, del informe. ¿Me explico los resultados? Sí, por favor. Bueno, en ambas muestras, sangre entera y humor víctima, hacemos una técnica de microdilusión, cuando previo articulación tímica, y el resultado que obtengo en lo que sería contenido de alcohol en sangre entera por el método de Winning es de 1,56 gramos por litro de sangre y en la muestra de humor víctima, con el mismo método, el resultado de 1,45 gramos por litro de alcohol. ¿Me puede explicar la diferencia entre los dos exámenes? ¿Y los dos tipos de muestras? Bueno, solemos elegir o tratamos de hacer las dos muestras porque si bien no está acostumbrado a tratar de evaluar el valor de alcohol en sangre o que sería alcohol en el caso, por ahí, de accidentes traumáticos donde pueda haber rotura de algún tipo de órgano interno, por ejemplo, estoma o intestino donde haya contenido de alcohol, si ocurriese esa rotura y discusión de ese líquido, nos podrían dar valores aumentados de sangre. Entonces, como para tener una otra muestra de control, sacamos un humor víctima que es un líquido que está en la cavidad ocular, que está protegida, por un lado también de la contaminación bacteriana y alejado, digamos, de la parte gástrica de... que pudiese interferir o dar valores aumentados. El día, un domingo, no me acuerdo, le llamo a Claudio, la señora de Fran, para decirme que había peleado por Rocío. ¿Quién es? Claudio. ¿Quién es Claudio? El esposo del... ¿Quién es de los planes? No, Claudio es el esposo de Rocío. Para mí normalmente había peleado por Rocío y que él se fue muy enojado, que él había quedado muy mal. No sé si yo podía ir a sentarme para armarle y estar con ella, que él no estaba en la casa. Bueno, al rato me llamaba Rocío también, para decir si podía ir a estar con ella, que estaba muy mal, porque Claudio se había ido. Y se paró a la casa. Y ahí estuvimos en la casa, que ya estaba formando que había peleado feo con Claudio, y eso lo único que le intentaba era calmarle, que le decía que se iba a volver, si era una pelea y que mejor había sido que se llevara, porque si no, no iba a hacer peor la pelea. Y en eso, digamos, para calmarle, mientras tanto le preparé un café, tomamos un café. Al de ella le puse Tía María para que se calme más. Y al rato que estábamos tomando, llegó la policía. Y cuando salgo le preguntó, ¿qué necesitaba? ¿Necesitó ir a la dueña de la casa o del auto? Le dije que no. Y sí, sí podía pasar. Y yo le dije que le iba a llamar a Claudio. Y ahí le llamé a Claudio y le dije que estaba la policía. Y me dijo que 5 o 10 minutos llegaba. Y ahí entré y esperé que venga Claudio. Cuando llegó Claudio, salí. ¿Se acuerdan que ahora te asistí a la casa de... Más o menos? Más o menos, alrededor de las 8, 8 y media y 9. Y por qué aparte del café ha salido feo. Entonces, para el limizante, para que se tranquilice un poco de licor. Ah, parece que el limizante es positivo de la licor. Sí. ¿Te colocaste así? No, no. No puedo, no la hay mucho. Ah, no, sí, hay papel lantés también, hay varios tipos de papel con algo. Bien. Eso es todo lo que tiene para... Cueve la palabra. Sí. Señora, ¿usted declaró el día al vecho, al mediodía? Sí. De su tomación, ¿pueden exhibirle su declaración por el 18? Ese día al vecho, cuando usted declaró, ¿por qué lo manifestó? ¿Por qué lo manifestó el día a María? Sí, lo manifestó 5 meses después. ¿Por qué en ese momento, una... Al momento de enterar todo lo que había pasado, estaba muy nerviosa. No se me pidió mucha... No, 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 esa noche... Cuando usted llegó, ¿le comentó cuál es el motivo de la pelea por el cual hubo con su marido? Había roto el auto. ¿Qué sé? Había roto el auto. Ajá. ¿Y lo consultó dónde estaba su marido? Sí, yo hablé con Claudio. Ajá. ¿Qué le dijo dónde estaba? Estaba en la casa de los padres y que se había ido para allá a comer el hermano. El mismo trayecto se ha ido a homicidio por la avenida Cortaneda, hablando luego de la avenida Bautiza, y posteriormente hablando por la avenida San Martín, una vez llegado a Paranta, como la misma, para finalmente llegar a mi casa que es publicada en este lugar de Pará. Llego a mi domicidio, ahí son más o menos de las 6 y 10 aproximadamente. El curso del debate oral y público en el caso de la muerte de Ramón Topo Cabrera indicaba que los alegatos transcurrieran tal como los escuchamos quienes estuvimos presentes en la sala de juicios del juzgado correccional y de menores 2 de Posadas, presidido por el doctor César Raúl Jiménez. No hubo sorpresas, pero sí esperábamos, y así se escucharon frases fuertes. Lo que vamos a escuchar a continuación es parte del alegato de la fiscal María Laura Álvarez. Vale mencionar lo siguiente. La fiscal María Laura Álvarez está convencida de que este tipo de hechos de conductores con alcoholemia positiva, que protagonizan accidentes fatales o mejor dicho que causan muerte, tienen que recibir condenas ejemplificadoras. Ella, por ejemplo, pidió la condena que terminó siendo impuesta a Cristóbal Barbosa, ex intendente al Arroyo del Medio, que fue condenado y está preso por la muerte de un remisero en Cerro Azul, un remisero de Alem que se llamaba Alberto Mario Andersen. Siguiendo esa línea, la fiscal Álvarez pidió 5 años de prisión, esto ya es de cumplimiento efectivo, que es la pena máxima para el delito de homicidio culposo para Rocío de Santa Cruz. En el medio, aparte de hacer una reconstrucción del hecho, en el medio de su alegato apuntó a la falta de empatía, la falta de arrepentimiento y actitudes que demostraron que Rocío de Santa Cruz jamás intentó acercarse a las víctimas, en este caso a los familiares de la víctima, que también son víctimas de este hecho. Vamos a escuchar a continuación cuáles fueron los puntos más importantes de sus conclusiones y el pedido final que hizo, que es el de la pena máxima para homicidio culposo, que es de 5 años de prisión. La señora Santa Cruz circulaba por la avenida 40, ruta 12, a la altura de la calle 109, en sentido de circulación, esto hay. A una velocidad de 68,58 kilómetros por hora, con un grado de intoxicación etílica de 1,45 gramos de alcohol en sangre. Al mando, un vehículo Peugeot 408, dominio MRH 817. Sobre la banda de circulación, carril lento. Cuando al llegar a la intersección de la calle 109, colisiona con su parte delantera, media, a la motocicleta, marca Landcraft, en su parte trasera, de 110 cilindradas, dominio HMZ 192, conducida por Víctor Ramón Cabrera. Que circulaba por la misma mano y el mismo centro. Santa Cruz circulaba a una velocidad de 68,58 kilómetros por hora. Velocidad que es superior a la permitida en la zona, que es de 60 kilómetros por hora. Las pericias rendidas en auto demuestran que la imputada no guardó la distancia reglamentaria. Máxima considerando que es el vehículo de mayor forma. Producto del impacto, Cabrera sale despedido, impacta contra el parabrisa y posteriormente cae en la cinta báltica. Sumado a este escenario, que la imputada cedió a la fuga y lo dejó tirado con Víctor Ramón. La imputada en su declaración indagatoria manifiesta que salieron, se fueron a cenar a la ruedita y posteriormente van a bailar a Cristóbal. Que su auto se encontraba al lado de la costanera, que salen y ella agarra con el auto, que es de suspensión baja, el lomo de burro que se encuentra frente al monumento Guapurari. Dando precisiones de su regreso a su casa, a Costanera, a Uquiza, a Avenida San Martín, que llega a su domicilio, su marido advierte, el señor Ferreira advierte los daños en el vehículo, pelean, el señor Ferreira se retira de su bar y ella queda muy angustiada en su casa. Por eso Ferreira le llama a su amiga, Josefina de Costeri, que viene a su domicilio. Que su amiga le hace café con tía María. Es burdo pensar un parabrisas se puede romper por pasar un lomo de burro. Y esto lo manifestó el licenciado Vázquez en las focas 297 al prestar declaración. La ruptura del parabrisas es compatible con el impacto que produjo a la motocicleta de Cabrera. Ahora bien, resulta damnativo que Josefina de Castelli, al prestar declaración el día de los hechos, el día 31 de enero de 2016, a las 13 horas, no manifestó nada un café con tía María. Pero sí lo hace cuatro meses después, en el mes de Madro, ahí sí aparece un café con tía María. El tía María es una bebida con una alta graduación alcohólica que se toma en invierno. Es impensable que en Misiones con 45 grados se tome tía María. Es burdo pensar que el aliento etílico que tenía la imputada, que lo advirtió el doctor Julio Razaba, la diócrinita Laura Aguilera, el oficial Almeida se trate a la ingesta de un café con tía María. 0,88 gramos de alcohol en sangre, jamás pueden dar por un café con tía María. El tía María no exigió su sangre. Rocío Santa Cruz estaba ebria porque la noche anterior se fue a festejar una despedida soltera de su amiga Rosa Cleusa de Sá a Cristóbal, y esto lo manifiesta Dora Mendes. Fuimos a la despedida soltera de mi amiga Cleusa de Sá y mi cuñada. La imputada tiene memoria selectiva, recuerda hora, su camino, no recuerda lo que no le conviene. Con respecto a la mecánica del hecho, el informe técnico planimétrico y la pericia cientológica efectuada por el licenciado Vázquez de la Policía y el licenciado Rodríguez dos Santos Rubén, perito de parte, ambos coinciden con la causa eficiente del accidente. El vehículo en vistente, la causa eficiente es por no guardar la distancia reglamentaria del vehículo de la señora Santa Cruz respecto a la motocicleta. De la confrontación de los accesorios hallados en el lugar derecho, son coincidentes con los faltantes en el vehículo. Todo esto consta en la fotografía y en el expediente 74.8. Vázquez manifestó ante estos estrados que a su criterio, la víctima llevaba a taspo puesto por las lesiones que sufrió. Acá el doctor Rogelio Cantero, uno de los más antiguos del Poder Judicial, todos sabemos que es una eminencia, médico forense, fue quien realizó la autopsia a Cabrera y manifestó que a su criterio, los daños subidos a Cabrera podían haberse igual, o sea, usando un caspo debidamente homologado, el resultado muerto hubiera sido el mismo. Y a su criterio, él, la víctima, tenía caspo puesto. La noche anterior al hecho, Rocío Santa Cruz estaba en una despedida soltera, ingirió bebidas alcohólicas y por eso que estaba en el día. Santa Cruz manifiesta tener recuerdos vagos. Es claro que estos recuerdos vagos porque estaba alcoholizado. Cabrera regresaba a su casa y fue captado en su parte trasera. Él no realizó un aporte a la concreción del riesgo. Con respecto al derecho, la acción típica de la homicidio culposo es violar un deber de cuidado y causar el resultado típico. La violación de un deber de cuidado que causa la muerte. La sociedad exige condenas ejemplares, hay un total descreimiento de la sociedad en la justicia. Y eso lo vemos a diario y lo escuchamos a diario. La sociedad exige condenas ejemplares que tengan un efecto vicioso. Que no haya más muertes en manos de conductores alcoholizados. La sociedad exige la reafirmación del derecho. Es por eso que previo a solicitar la pena, considere en base a los artículos 40 y 41 de la determinación de la pena, el total desprecio por la vida humana que tuvo Rocío Santa Cruz al manejar con 1,45 gramos de alcoholizados. Total desprecio por la pena, el daño ocasionado. El daño ocasionado es la muerte. Hay algo más grave, irreversible y final que la muerte es el fin de una persona que no vamos a volver a ver nunca más. Se termina un proyecto herida de toda una familia. Solicito que considere la conducta precedente y posterior de la deputada. La conducta precedente. Venía una fiesta, una despedida soltera la noche anterior a alcoholizados. La conducta posterior al hecho de dejar tirada como un perro a la víctima. Demostró a lo largo de estas audiencias, que venimos a creo que es la cuarta, quinta, a lo largo de unas semanas, demostró insensibilidad, frialdad, falta de empatía, de solidaridad y se tapa la cara por vergüenza, porque no siente ni culpa ni remordimiento. Si no hubiera llorado como lloró la familia Cabrera a lo largo de estas audiencias, reviviendo día tras día las testimoniales y pericias. Es por ello, su señoría, que voy a solicitar que al momento de dictar sentencia Rocío Santa Cruz le condene a cinco años de prisión e inhabilitación para manejar por el término de diez años por ser autora penalmente responsable del delito de homicidio culposo previsto y penado en el artículo 84, segundo párrafo del Código 3. Tres puntos son los que sostienen la postura de la defensa de Rocío Santa Cruz en este proceso penal. Se escucharon en los alegatos de boca de sus abogados, José Luis Rey y Eduardo Paredes. Fue Paredes precisamente la voz cantante mayoritaria en estas conclusiones. Él expuso durante más de dos horas, sabíamos que iba a ser así, por momentos se pareció a una charla para estudiantes, por momentos se pareció a una clase de derecho, y por otros momentos pareció un alegato convencional. Lo que sostiene la defensa de Rocío Santa Cruz son tres cuestiones, como decía. Primero, para ellos no hubo exceso de velocidad. ¿Por qué? Porque la pericia oficial habla de un transitar de 68 kilómetros por hora por parte del Peugeot 408 Blanco de la acusada. Como la prueba hecha tiene un margen de error entre el 15 y el 30%, este porcentaje, si se le resta a la velocidad por hora establecida por los peritos, estaría ubicando la velocidad real de circulación en menos de los 60 kilómetros por hora para ese sector de la avenida 40 que exige la ley. Es decir, para la defensa, Rocío Santa Cruz no iba con exceso de velocidad. Primero, ¿no? Segundo, tiene que ver con el alcohol en sangre de la imputada. Para ellos, las pruebas que se tomaron no son concluyentes del grado de alcohol que tenía Rocío Santa Cruz al momento del hecho. Recordemos que en el expediente hay una prueba de pipeta hecha a Rocío Santa Cruz el 31 de enero de 2016, día del hecho, al mediodía, más o menos seis horas después de lo que sucedió, y le dio 0,88 de alcohol en sangre. Se hizo una proyección retrospectiva, esto es calcular científicamente cuánto, en base a ese monto, tenía de alcohol en sangre Santa Cruz al momento del accidente, que fue a las seis de la mañana. Esto determinó que aproximadamente tenía 1,45 de alcohol en sangre. Bien, esta prueba es la que puso en duda la defensa de la acusada al momento de los alegatos. ¿Por qué? Porque para ellos es perfectamente atendible el hecho de que la imputada misma haya admitido que a media mañana bebió un café con tía María y que por eso le dio el test de alcoholemia positivo. Es más, dijeron que para saber con certeza si ella estaba con el grado de alcohol alto porque tomó el café con tía María o porque había bebido la noche anterior, como sostiene la familia de la víctima y la fiscal, se tenía que haber hecho una toma seriada para determinar con certeza el grado de alcohol. ¿Qué es una toma seriada? Es hacerle dos o tres extracciones de sangre o prueba de pipeta para determinar si con el transcurso de las horas como el cuerpo rocío de Santa Cruz iba eliminando el alcohol. Si esa prueba se hacía de acuerdo con la defensa, se hubiera determinado si la despedida de alcohol del cuerpo estaba en una curva ascendente, esto le hubiera dado la razón a Santa Cruz, o descendente, esto le confirmaría la sospecha de que ella había bebido la noche anterior. Esto no se hizo, aclaró la defensa y por consiguiente sostiene que nunca se va a saber con real certeza el grado de alcohol en sangre en la imputada. Es decir, para la defensa ejercida por Eduardo Paredes y José Luis Rey quedan dudas si estaba alcoholizado o no y la prueba que se hizo es nula. Y el tercer punto tiene que ver con la actitud a la hora de conducir de Ramón Topo Cabrera la víctima. Para los defensores de Santa Cruz, Cabrera estaba conduciendo ebrio, probablemente zigzagueando en la ruta y sin luces trasera. Eso estimaron, no hay prueba concluyente. Y lo tercero es que o tenía mal colocado el casco o no lo tenía directamente, lo que provocó que al sufrir el impacto caer al suelo terminara desnucado. Lo que remarcó muchas veces Paredes en su larga exposición es que si él tenía el casco no se hubiera producido la muerte. Vamos a escuchar fragmentos de esta, como decía, extensa exposición al cabo del cual la defensa de Rocío Santa Cruz pidió la absolución de la acusada o eventualmente una condena mínima por el delito de homicidio culposo. Rocío Santa Cruz se presentó el caso como una mujer abogada, alcoholizada, que viene de una fiesta con amigos toda la noche, que excede la velocidad, impacta a un hombre. Es una tragedia. Lo primero que quiero decir, la muerte es una tragedia. La muerte es irreversible. La familia del señor Cabrera es víctima siempre. Pero el señor Cabrera venía alcoholizado y sin casco, o con un casco no homologado que lo hubiera salvado la vida. Eso voy a analizar después. Y se presentó como una mujer que chocó, abandonó a un pobre hombre y de ahí se construyó el estereotipo. Una mujer abandónica, de dinero, con poder, que dejó un pobre hombre. Que realmente es trágico, va a muerte. Pero ambos, como analizaré después, concurrieron a realizar el resultado final. No es una sola parte. Cuando nosotros empezamos a analizar, el primer dato sobre lo que se construye, la historia, venía en exceso de velocidad. Esto ya es falsado por dos vías. La primera, la propia pericia. La fiscal volvió a decir ahí, 68,50. Está claro. Por ley, y ahora voy a parar y mostrarlo. Por ley, que no debe desconocer que se descuenta el 10%. Por lo tanto, ya la velocidad entraba en 58 más o menos, 59 o 60, variable. Pero además, las pericias que se hicieron, fue hecha sobre el coeficiente de deformación metálica. Es decir, como no hay frenadas, se tomó los daños de la moto mínimos y los daños del auto dependiendo de partes mínimas. E inclusive la rotura del vidrio, porque tiene un coeficiente de rotura. Y se estableció que la velocidad aproximada había que restarle a un 15, a un 30%, lo dijo Dos Santos. Y Vázquez dijo un golpe leve, pero no nos animó a cuantificar. Por lo cual, no solamente por la pericia, sino por imperio legal, no iba en exceso de velocidad. O sea, nunca fue esto, esto se sabe, debe saberse desde el primer día con mirar la ley. Este planteo ya se hizo en el año 2016. Les voy a analizar, doctor, si me permite, cómo sostuvo la Cámara de Apelaciones en la última elevación este caso. Y cómo lo sostuvo mal, mal, en el caso, en ese punto ya reconocen una cosa y voy a leer. Lo que pasa es que la resolución jurídica la hacen mal para sostenerla. El segundo tema fue la alcohólemia. La alcohólemia no es admisible. Primero, porque no siguió ningún método, que ahora voy a explicar someramente. Y si me permite, si vos me pasaste. Como verá el orden, no es lo que me caracteriza. Después se lo voy a acercar para dejar, no es parte de la prueba, porque además es hecho conocido. Nosotros, examinando, cuando la perito vino, dijo, ella le toma la muestra a las 12.55 u 11.55 y el resultado es 0.88, creo. Meses después, no recuerdo, por pedido del Ministerio Público, se pide al doctor González, al bioquímico González, que establezca en términos abstractos si a las 12.05 tenía 0.88 o 11.05 o algo, ¿cuánto tendría a las 5? Obviamente que eso es una apreciación hecha en forma abstracta, sin ningún anclaje sobre hechos reales ni preguntas. Lo primero, no está en el protocolo que debería haber hecho la chica que le toma la muestra, porque Rocío Santa Cruz dice, o una de las testigos, yo bebí tía María a las 10 o 12, no recuerdo. Lo primero que debía haber hecho la chica que le toma la muestra, es una pregunta y hay que recomendarles para el futuro. ¿Usted tomó? ¿Cuándo? Hay reglas que no están normalizadas o protocolizadas, sino que pertenecen al saber de la metodología, o sea, del arte o disciplina que trae, como la prueba empírica o la prueba de... El probar un hecho no está en el código procesal, está en las reglas de la epistemología, del método. Porque si uno mira cómo se prueba una sentencia, el código procesal o los autores no tienen nada. Es una apariencia absoluta. Por eso los abogados son muy peligrosos cuando condenamos como queremos, porque de método sabemos poco. Entonces, la primera pregunta que debe hacerse o recomendarse, ¿usted tomó? ¿Por qué? Porque como dice claramente toda la bibliografía, solo sirve el examen si se está en la curva descendente. La curva de Lidma es un eje cartesiano, es un cuadrito, es decir, un eje y otro, es un eje cartesiano, que establece el tiempo de metabolización del alcohol en el cuerpo. Es decir, desde que... Y se puede tomar recién cuando empieza el proceso de eliminación en intestino. Las primeras dos horas o tres son un proceso de elevación. Para saber eso, si está en la fase de eliminación, tiene que hacerse una muestra seriana. ¿Qué significa? ¿Usted tomó? Sí, tomé hace dos horas. Por ejemplo. Muy bien. Le hago una muestra, puede ser por aliento, puede ser sangre. Usted se queda acá. En una hora tomamos una segunda muestra. Y si, para confirmar, media hora más, tercera muestra. ¿Está bajando? Perfecto. Si usted dijo que tomó a las once y yo le tomé la muestra a las doce y media, yo encuentro que está bajando. Por lo tanto, está refutado lo que usted dice. Usted viene. No se hizo. Lo que hicieron fue, tomaron una muestra abstracta y asumieron que tenía dieciséis. Cuando se le pidió al juez de instrucción que haga lo mismo tomando en cuenta el método de Wittmann, hecho y analizado por todos los bioquímicos forenses, el juzgado rechazó hacer esa segunda vía. Pero es obvio, en términos metodológicos de von Dauber, esa prueba se calma. Porque si no, lo que vamos a hacer tiene validez porque tiene validez. Porque nosotros queremos que tenga validez. La realidad es que nunca se va a poder saber si la curva estaba en ascenso, es verdad lo que dice Rocío, la curva está en descenso, es mentira lo que dice Rocío. No se puede saber. Sí se puede saber que no venía a velocidad excesiva. Por lo que ustedes que han venido, tanto como el juez, han escuchado 68% con una tasa de error del 15 al 30%. Y la ley, porque la ley hay que citarla completa. Vuelvo a decir que el orden no es lo mío. Bueno, voy a buscar ahora. ¿Tiene una ley? Sí, ¿dónde está la picha? Se indica que hay solamente una discusión. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Dónde está la picha? Para que veamos todo. Gracias María Laura, además veo poco así que... Cualquiera puede consultar, aparte lo tienen en internet. Habría que revisar, supone desde Napoleón para acá que todos conocemos la ley. Es una idea de Napoleón. El artículo 77, la ley de tránsito, dice la violación de los límites de velocidad máxima y mínima establecida en esta ley tienen un margen de tolerancia de hasta un 10%. La velocidad máxima en avenidas es 60 kilómetros. La velocidad máxima en calles es de 40. Por imperio legal siempre estuvo dentro del margen de letra. Uno podrá decir, ¿de dónde saca esto cuando se legisla? Pues saca de la tasa de error de las mediciones. Aún, aún el radar tiene una tasa de error de las mediciones. Basta esas dos cosas. La tabla de Wittmann, que no se siguió el método para saber si se estaba en la fase de eliminación o de ascenso, con lo cual bloqueó la prueba. Es una opinión, a veces dijo, los abogados, perdón, los abogados de la defensa dijeron no. Las pruebas son intersubjetivas y esto lo dice la disciplina, el método bioquímico, no los abogados de la defensa. El límite no pasado lo dice la ley, no los abogados de la defensa. Y los márgenes de tolerancia del error lo dicen los peritos con ecuaciones, que yo no estoy en condiciones de refutarlas, supongo que hay aquí. Ecuaciones que establecen cuál es el coeficiente de deformación de los objetos y de esa manera se supo a qué velocidad venía. Esas fueron las dos pruebas sobre las que históricamente se pivoteó la imputación a ella y de esa manera no se vio todo el caso, porque esa es la mitad del caso, como después voy a analizar en términos de dogmática y de imputación objetiva. Pero también hay que ver que este caso, el resultado se construyó de a dos. Trágicamente, por decisión propia, o lo haremos, porque lo hacemos todos, aunque yo no veo, el señor Cabrera se desplazaba, eso sí está acreditado por humor, vitre y sangre, con unos 62 o 70 de alcohol, no recuerdo bien, unos 59. La ley de tránsito establece que no se puede ir en motos, en esa época, ahora es todo cero, en esa época había una tolerancia para los conductores de 0,5 y para los motociclistas de 0,2. ¿Por qué hacían esta diferencia? Por el sistema nervioso central, cuando uno conduce no necesita hacer equilibrio, cuando uno va en bicicleta o en un biciclo, el sistema central es que mantiene el equilibrio. El alcohol deprime eso, con lo cual es 17 veces más alta la probabilidad de un accidente en una moto que en un auto. Por eso decía, 0,2 como máximo, es la tasa de riesgo admisible, diría Rossi. Trágicamente, el señor Cabrera en esa noche iba con 8 veces más, trágicamente, con un casco desabrochado y además que no tenía función, no servía. Esas dos violaciones directas a la ley de tránsito establece que su conducta era antijurídica esa noche, como muchas veces podemos hacer nosotros, no por alcohol, por otra cosa. Pero él no podía o no debía salir a la ruta, lo impedía en la ley o a la calle, por el casco, por el alcohol. Rocío Santa Cruz no declaró durante el juicio. Si va a decir algo, la última chance que tiene de hacerlo es cuando el juez César Jiménez la convoque, esto es el lunes 26 a las 10 de la mañana, a manifestar, si así lo desea, algo antes de que él pase a deliberar la sentencia. En ese momento ya puede optar por hablar, o no, digamos, como lo ha hecho hasta ahora. La única versión que se tiene de ella, de este hecho en particular, que la tiene como acusada, es la indagatoria que prestó en 2016 en la que dijo no recordar absolutamente nada en cuanto al impacto de su auto contra la moto de Ramón Cabrera. Lo que dijo en esa declaración, que se reprodujo por lectura durante el juicio, es que ella estuvo con unas amigas cenando en un restaurante aquí en La Costanera, que después fueron a un boliche también, a un pub de La Costanera, que estuvo hasta las 5 de la mañana, que después salió, se subió a su auto, se llevó puesto un lomo de burro a la altura de la estatua de Andresito, y que, bueno, después hizo la ruta que hacía siempre desde el centro hacia su casa, y que llegó a su casa. No recuerda darle chocado a nadie, no recuerda nada. Este es el testimonio que se tiene de Rocío Santa Cruz. Veremos si el lunes decide hablar. El lunes va a ser el día de la sentencia. Por un lado, pedido de 5 años de prisión, esto es cumplimiento efectivo por parte de la fiscal. Por otro lado, el pedido de absolución. Hay muchas versiones en cuanto a esto. Se habla de una pena de 2 años y 8 meses en suspenso, se habla de una pena de 3 años en suspenso, se habla de una pena de superior, pero, de cumplimiento efectivo, pero a cumplirse una vez que el fallo quede firme. Versiones. La verdad se sabrá cerca del mediodía del lunes 26. Entonces, el juez Jiménez dará a conocer su fallo y sabremos si Rocío Santa Cruz es condenada o es absuelta. Esto ha sido la edición número 50 de expedientes que la semana que viene va a traer el resultado de este caso. Gracias y hasta la semana que viene. Gracias. Gracias. Gracias.